Comienza tu día con un sonido diferente. Salsa con sonido celestial. Domingos de 8 a 9 de la mañana, aquí por Z93. Te aseguro que tu día será diferente. Salsa con sonido celestial. Domingos 8 de la mañana, con tu amigo Luis Avilés, aquí en Z93. Z93. ¡Qué alegría tan grande que estás conectado con nosotros a través de Salsa con sonido celestial por la Z93 para Puerto Rico y el mundo entero a través de el app La Música. Este programa es auspiciado por Salsa Goya, Productos Goya, si es Goya tiene que ser bueno. Tengo el placer de presentarles a todos ustedes a Héctor Olmo con nosotros. Un aplauso para Héctor. Bienvenido, Héctor, con nosotros. Un placer, una bendición especial. Es una oportunidad grande que le agradecemos al Señor de poder estar aquí. Nos ha traído hasta aquí y sumamente agradecido, sumamente agradecido de esta plataforma y lo que estás haciendo para para el para la gloria de Dios. Y para que y para que las almas lleguen, Señor. Gracias, papá. Gracias. Nos honra que estés con nosotros, Héctor. Y y qué bueno. Este es el principio de muchas cosas entre tú y yo que vamos a trabajar. Así que en el nombre del Señor, muchas cosas grandes vamos a hacer para su gloria y su honra. Héctor, vamos a comenzar a manera de entrevista. ¿Dónde tú naces? ¿En qué año naciste? ¿En qué año nace Héctor Olmo? Yo nací en Arecibo, en el barrio Poto de Arecibo, específicamente en Cero Gandía, en el 1964. Pero que con el estigma que hay, porque en realidad pasan muchas cosas difíciles. Nos vamos criando en un ambiente en aquel momento que era bien difícil. Pero yo le doy la gloria al Señor que era bien difícil en el sentido de que yo estaba detrás de un punto de droga grandísimo. Pero era un sitio también que había una placita que estuvo la música siempre ahí. Y mi abuela, mi abuela escribía canciones, mi abuela le encantaba la música. Mi abuela era salsera. Yo conocí a Willy Colón y a Héctor Labo por mi abuela. Y le gustaba la plena y siempre me motivó. Y tan es así que en esas rumbas que se formaban detrás de donde yo nací, mi abuela, el primer contacto que tengo con la música, mi abuela me ponía una lata de pintura para que yo me prepara a ver lo que estaba pasando en la placita detrás de donde nosotros vivíamos, donde yo nací en Arecibo. Desde ahí estuve el contacto y en mi casa era un lugar, siempre fue y es un lugar musical para la gloria de Dios. Me imagino que tú estudiaste en Arecibo toda la vida, estudiaste allá hasta que llegas a una edad que puedes decidir lo que vas a hacer. Dice aquí en mis notas que tuviste la oportunidad de integrar la orquesta Vibración Teatillo del señor Edwin Torres por un espacio de 28 años. Ahora, primero que todo, ¿tienes algún fundamento musical de estudios? ¿Fuiste a alguna escuela? ¿Estudiaste algún instrumento? Fue bien breve lo que tuve, porque como te estoy diciendo, yo siempre tuve contacto en el barrio y en ese lugar venía un señor que tocaba con Johnny Pacheco, que se llama Willy Cedré. Y antes de la rumba nos tomaba a un grupo de jóvenes, de niños, y nos enseñaba a tocar los instrumentos. Nos dio la primera experiencia en las congas, en todos los instrumentos de percusión. Él tomaba ese tiempo y luego nos íbamos a la rumba. Era como una graduación, porque entonces veníamos nosotros desde niños, de niños. Él nos daba siempre una oportunidad. Eso empezaba al mediodía y eso era hasta por la noche. Y entonces eso era el que estuvo ahí. Recuerda lo que yo estoy diciendo. Era un non-stop en la rumba todo el tiempo. Ahí, 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 ahí. Y entonces ahí yo comienzo a interesarme. Pero mi fundamento, lo único que yo tuve fue un tiempito que toqué la libre de música. Y cuando llego a la escuela libre de música, me sacaron de ahí porque me llevaron un grupo a cantar. Y por ahí seguí con la orquesta vibración. O sea que fue bien poco lo que cogí en el trombón. Mi abuelo fue un profesor reconocido de mucha gente. Te dejo saber que Tomi Olivencia, su primera experiencia, la tuvo con mi abuelo como cantante. El conjunto que está en Palmera. Ahí estaba en la trompeta Víctor Ircano del Gran Combo. Yo me crió en ese ambiente. Entonces yo los veía a ellos como los amigos de mi abuelo. Pero no sabía que estaba entre medio de unas leyendas de lo que es nuestra música cuando aquello estaba comenzando. El 68, 69, 70. Ese fluir, esa esfervescencia que vino de la música salsa. Yo la comienzo a mirar y para terminar, mi abuela era una fanática de la salsa. O sea, yo conocí a Mike Quintana por mi abuela, a Willy Colón, a Héctor Lago. Y tú vas a dar una señora mayor que le gustase ese tipo de música. Pues fue algo bien, bien chévere. Mi mamá cantaba bolero con mi abuelo en diferentes actividades. Hice un programa en la radio en Arecibo que se llamaba Variedades que tenía mi abuelo. Ahí yo me inicio tocando con él y hago el contacto con cuando comienzo a estudiar con estos grupos hasta que llegué a Vibración. Y ahí conozco a Paco Sánchez y arranco a cantar con ellos. 28 años, 28 años, 28 años con la orquesta Vibración. Háblame de estos años. Háblame de todo, de toda esta trayectoria que tú tuviste con la orquesta Vibración de Adillo de Edwin Torres. Fue una bendición especial porque yo comienzo bien jovencito y yo tenía como 16 años. Entonces me llevaron porque me escucharon cantando en la rumba que les digo que estaba detrás de mi casa y hacía falta un corista y yo le integro. Entonces en ese periodo, Paco Sánchez, que es de Adillo, que es un excelente músico, entra de irnos y me lleva para su casa. Vamos a grabar un vídeo de promoción de esa orquesta y él vio talento en mí, en ese joven, tú sabes. Entonces me lleva a su casa, me graba un cassette que todavía lo tengo, con unos temas, con los zoneos, como iba como tú y me preparo completo para el vídeo. Cuando llegamos al lugar a hacer el vídeo, en aquel tiempo de promoción, Paco le dice al otro cantante, hermano, tú vas a hacer los boleros y Héctor va a hacer las salsas. Nosotros ahí acompañamos a cantantes como Sammy González, diferentes cantantes de la salsa y Edwin tiene su orquesta activa actualmente. Luisito Carrión me habló que él comenzó con su papá con la Orquesta Café y veo que tú fuiste parte de la Orquesta Café de Tony César Cardona con Ángel Luis Carrión también. Cuéntame esta historia. ¿Cuánto tiempo estuviste con la Orquesta Café? El Café fue cuando yo estaba comenzando y con vibración. Yo me sabía todo el repertorio de todas las orquestas de Arecibo. A mí, yo de emergente iba a cualquiera de las orquestas de Arecibo, podían venir a la segura que yo iba a estar listo. Yo me conocía el repertorio de todo el mundo. Yo me paraba y yo era una amenaza porque yo era una fotocopiadora. Entonces, Luisito y yo somos bien amigos, nos criamos en el mismo área. Ángel Luis era bien amigo de mi abuelo, tocaban juntos. Y entonces, por todo ese contacto que teníamos, cada vez que cuando Luisito no podía hacer actividades, por ejemplo, y cuando Luisito comenzó a crecer hacia otras orquestas del área metropolitana y demás, pues entonces yo entro a participar por Luisito en la Orquesta del Papa. Una orquesta espectacular. Ahí estuve con el maestro Tony Cardona, César Cardona y un grupo espectacular. Y por ahí estuvo Primi Cruz. Y esa es la relación que tenía yo con Ángel Luis, el papá, hasta que partió con el señor. Y también estuviste con la orquesta de Roberto Soler, son de la rumba de Robert Figueroa. Y también estuviste en la orquesta Borin Salsa de Miguel Alec en Arecibo. Háblame de estas otras orquestas. Ahí son grupos de Arecibo que con de mucha calidad, con diferentes estilos. Y en donde tuve muchas oportunidades de compartir con gente como Kenny Cruz y Juan María Torres, dos cantantes espectaculares que estuvieron con concepto latino, polamulense y con excelentes orquestas del pentagrama musical. Pero ahí en Arecibo tuvimos la oportunidad de estar en esas agrupaciones junto a Kenny Cruz. Imagínate tú el coaching que traigo yo, que yo vengo al lado de Papo Sánchez, vengo al lado de Kenny Cruz, al lado de Luisito Carrión, al lado de Josué Rosado, al lado de un sinnúmero de cantantes de esa región, tú sabes. Fíjate que tienes una buena trayectoria y unos buenos comienzos en estas universidades de la música. Y hasta cuando llega el momento, en el 2003, háblame de tu cambio de ser un hombre natural, una criatura de Dios, a ser un hijo de Dios. ¿Cuándo tú entras a las filas del evangelio? Yo voy a ir un poquito más atrás, ocho meses antes. Yo estaba en mi peor condición. La situación en mi casa la quiero recalcar porque el movimiento y los puntos claves que el señor puso para que yo me recuerde siempre de dónde me sacó. Yo vengo en mi peor momento utilizando sustancia, alcohol. Y ese día 17 de noviembre de 2002, mi padrastro cayó con un derrame cerebral. Yo sentí como que desperté y dije, oye, ¿hacia dónde yo estoy caminando? Yo estoy solo en mi casa, perdiendo mi vida. No hay dirección para nada. Y mira lo que le está pasando a este caballero. Y mi familia tiene en mí una persona en quien no se puede apoyar. Porque no tienen, no tengo un fundamento, no les estoy dando, cuando no tengo, ellos no van a tener dónde agarrarse. Y asumí esa responsabilidad en lo que fue en lo mío personal. Y dije, para yo llegar a hacer esto, yo tengo que dejar estas otras cosas. Como ya era la vez número 500 que yo le decía a mi esposa que iba a dejar el alcohol, que iba a dejar esa vida por donde estaba caminando. Mi esposa aún se mantuvo de lejito, pero se mantuvo conmigo. Y ahí comienza una evolución. Y en octubre, en septiembre, septiembre del 2003, durante esos ocho meses, ya yo dejo de tomar alcohol. Los amigos míos siempre ven. ¿Cuándo vas a dejar? ¿Cuándo vuelves otra vez para la rumba del alcohol y esto y otro? Y yo no, no, no voy. Y en ese instante, las oraciones de mi papá, que mi papá fue convertido, lleva sobre 30 y pico de años en el evangelio, él tuvo una vida difícil también. La pasamos así, pero yo sé que sus oraciones y su constancia y testimonio me hicieron mirar y ver que esa vida era la correcta. Mi esposa me vuelve a dar una oportunidad cuando acepto al Señor que voy a esta iglesia por primera vez. El primer día que yo llegué a la Nuevo Testamento de Dorado, Bruno Cabaño, un pastor que era de California, es de California, predica ese día lo mismo que le pasó a mi padrastro en cama, que yo vi cuando acepta al Señor de la forma que lo acepto con un amigo de él. La predicación era para mí, eso era un mar de llanto, pero estaba sintiendo una paz interior increíble, la que solo el Señor da y cuando está transformando a uno. Y ese día no hicieron el llamado, pero yo salí de ahí con la grabación de la predicación y a mi mamá decirle, mamá, Dios tiene un trato conmigo tremendo. El Señor, yo estoy seguro que donde estoy es donde debo estar. Eso fue a ocho meses de tomar la decisión. Entonces, de ahí, la siguiente semana, el grupo de alabanza era Julito Alvarado, Amoninacel, José Berrío Reymundí, Camarón en la Conga. Ok, había un trabuco. Un trabuco, un trabuco. El bongocero no vino y está este muchacho acabando de convertirse, que no conoce nada, lo que es convertirse ni nada, y que la semana anterior se había convertido, porque yo digo que yo me convertí, yo acepté al Señor la semana antes, tú sabes. Ya yo venía convencido de que eso era lo que yo quería. Ya el Señor me había limpiado y me había hecho sentir la alegría de la salvación, tú me entiendes. Y cuando sale la última alabanza, Héctor Olmo se sube y agaja el bongo. Y el conguero que estaba, José Hernández, mi hermano, mira al pastor para hacerle seña de que me saque del altar. Y el pastor siempre dice que el primero, el primero en su ministerio, que veía que antes de convertirse, ya estaba en el grupo de alabanza, fui yo. Él le dice, déjalo ahí. Porque él está viendo con sabiduría que si me sacas, me van a sacar por la puerta, yo no iba a regresar por el bochorno. Yo no tengo el conocimiento de que no me puedo subir al altar. Ahora, después de haberme disipulado. Entonces, ahí él hace el llamado y yo paso enfrente. Desde ahí en adelante, para la gloria del Señor, llevamos ese tiempo de octubre 5 del 2003, congregándonos en la Iglesia Nuevo Testamento de Dorado. Fueron ocho años en que yo dejé totalmente de participar musicalmente en todo. Tomé la decisión de hacerlo así porque entendía que lo que pasaba en mi vida se debía en gran parte a mi participación en la música. Y durante esos ocho años estuve como mujer, estuve, pasé por todo ese tipo de servicio dentro de la Iglesia. Trabajé en todo tipo de servicios. Hacía falta quien mapeara. Ahí estábamos tú. Hacía falta, ahí estábamos. Entonces, fue bien chévere que en ciertos momentos nosotros teníamos dos cultos. En el culto de la mañana siempre faltaba un percusionista. Y yo, como yo estaba levantando la mano para lo que fuera, cuando hacía falta un bongo cero, yo no sabía tocar bongo, pero yo estaba ahí y yo hacía el bongo. Hacía falta un conguero, yo pues levantaba la mano. Durante todo ese periodo que yo comencé, me fui nutriendo de dos predicas por domingo, aparte del disipulado. O sea, iba a las millas y el señor me tenía las millas también dándome comida. Una pregunta. Quiero que me hables de Julito Alvarado. ¿Cómo Julito Alvarado llega a tu vida desde que entras a la Iglesia? Julito es mi hermano. Julito tiene un cora espectacular. Julito es el hombre, uno de los hombres más humildes que hoy está caminando sobre la tierra. Es una de las leyendas más grandes de nuestra música y con las capacidades más grandes musicales que usted puede conocer, pero es un hombre de Dios increíble. Julito, Julito ve lo que está pasando y me ve genuino en lo que estoy haciendo. Dentro del grupo de alabanza, él me toma un día y me dice, mira Héctor, yo quiero que tú salgas con tu disquito debajo del brazo. Yo te quiero ayudar y yo te quiero producir un disco para que tú salgas a la calle a llevar el mensaje del señor y hagas tu grupo y etcétera, etcétera. Porque ya había escrito unos temas que le había entregado a varios ministros. No estaba, no estaba, no era el momento para los temas. No era el estilo de ese cantante, quizás lo que fuera. Diferentes razones. Lo que sí es que esos son los primeros ocho temas que están plasmados en la primera producción que nosotros traemos. Héctor Olmo y Orquesta, Al Compás de Cristo. Al Compás de Cristo. Explícame por qué Al Compás de Cristo. Cuando estamos en la producción del disco, yo estaba en la radio con mi esposa. Nosotros fuimos a llevar unas alabanzas a Manatía, a Radio Borinquen. Y ese día, mi esposa está cogiendo los teléfonos y yo llevo la alabanza, llamo a una persona con una intención suicida y mi esposa maneja la situación con la persona. ¿Qué pasó? Nosotros somos un equipo, mi esposa y yo. Ella cree en lo que estamos haciendo y ella me ha apoyado totalmente siempre. Ella cree en lo que estamos haciendo y ha estado siempre ahí. Cuando estamos en esa emisora, nos ofrecen media hora para llevar la palabra música. Y entonces, en el camino, cuando regresamos a casa, oye, llegamos a hacer unas alabanzas y regresamos con un programa en las manos. ¿Cómo se va a llamar? La combinación de música, Al Compás, y que fuera una palabra, todo el tiempo nos dio Al Compás de Cristo. Y quiero hacerte una pregunta, porque veo aquí que tienes, te has presentado en múltiples ocasiones, has trabajado también dentro de muchas producciones, conoces a mucha gente dentro de los medios. Obviamente tienes una trayectoria, pero el señor te fue abriendo campo dentro de todo este manjar de buenos músicos y buenos cantantes. ¿Cuántas producciones tienes hasta el momento, incluyendo sencillos? Llevamos tres producciones, incluyendo sencillos. Son como diez sencillos. Lo que pasa es que también tengo colaboraciones con otros proyectos, como Caribbean Salsa Praise, con Vic Rodríguez, que hemos hecho producciones completas y estamos haciendo también, yo siempre colaboro con Vic en esa área y le agradezco la oportunidad que nos da siempre, junto a Ezequiel Colón, junto a Miguel García, a Ale Mori. Yo te quiero dar un detalle antes de continuar ahí. Yo me senté a tomar una decisión en octubre del 2003 para aceptar al señor y caminar al señor y dejar atrás unas situaciones que estaban pasando en mi vida. Y durante ese tiempo me estuve discipulando y preparándome ocho años. Y cuando llegó el momento, la orquesta vibración, yo estuve fuera de la música totalmente. Yo entendía que la música me había hecho mucho daño y no era la música, eran mis decisiones. Porque yo estaba, eran mis decisiones. Pero yo estuve ocho años preparándome, como se preparó David en el campus. David es un referente espectacular para mí. ¿Por qué? Porque en el momento que llegan esos ocho años me llaman de la orquesta vibración para un homenaje que le van a hacer a la orquesta por unos años que cumplían, veinte o veinticinco, no me recuerdo bien, por ahí más o menos algo así, o treinta, no sé ni cuántos años eran. Y entonces yo le presento esto al señor, se lo presento a mi pastor y el pastor me dice, ora, porque los muchachos me llamaron para que yo cantara con ellos en ese homenaje y yo estaba totalmente fuera. Y entonces en ese instante yo le presento al señor la situación y el señor le digo, señor, yo no te estoy poniendo una señal, sino yo quiero que tú me dirija y yo quiero caminar correcto. si mi esposa acepta que yo regrese a hacer esa actividad, que sea ella la que había sufrido tanto en todo lo que había sido mi carrera musical anteriormente por mis decisiones, la que tome la decisión de que yo vuelva. Yo estaba apostando noventa y nueve a una que yo iba a decir que no y ella se vira donde hay y me dice, mira, Dios te tiene con un propósito, Dios te alimentó con un propósito y Dios te dice que se conviertan a ti y tú no a ellos. En ese grupo, en ese instante, yo tuve una visión por el Parque Rodríguez Olmo, una visión que te la puedo decir que fue, yo lo puedo declarar que yo lo sentí así. Yo vengo bajando por el Rodríguez Olmo ese día para el ensayo y me sentía con los bolsillos llenos de semillas. El señor pone en mi corazón, esos bolsillos llenos de semillas son para que tú repartas todo lo que te voy a dar. Yo tuve esa visión en ese día de ese primer ensayo y de ahí en adelante todo cambió y entonces comienza, se acerca Julito, me presenta la oportunidad con lo del disco, se graba el disco, eso fue en 2011 y de ahí comienza la trayectoria de Al Compás de Cristo y la oportunidad de comenzar a trabajar. Héctor y la orquesta Al Compás de Cristo han tenido el privilegio de llevar música a diferentes destinos del mundo como Panamá, Colombia, Perú, México. Has viajado con la orquesta, has trabajado tu música y has llevado la semilla a todos estos lugares. También veo que tú has administrado con hermanos como el evangelista Axel Valencia, Miguel González, has estado trabajando con mucha gente dentro de la música, te has desenvuelto, también eres un gran compositor, háblame de tus composiciones. El señor puso en mi corazón un tema que es fundamental dentro de lo que nosotros hacemos y de la, y de darme cuenta de que Dios me estaba dando a mí la oportunidad de hablar a través de mí y de él llevar un mensaje. El tema se llama Mi Pueblo se Levanta, que es el título de la segunda producción y ese tema fue el primero que nosotros estuvimos escuchando a través de toda la radio puertorriqueña cuando nos atacó María. Ahí tuve la oportunidad de, ya ese, ya el primer tema que estaba grabado que hablaba sobre Mi Pueblo se Levanta fue porque lo grabamos en el 2013. Cuando llega la situación de María en el 2017, los primeros acordes a través de Z93 que Néstor Galán, el búho, nos dio la oportunidad que utilizó era el tema Mi Pueblo se Levanta. Fue un tema de aliento para nuestro pueblo. Después vinieron 75 temas que se llamaban Mi Pueblo se Levanta, pero el primero fue ese. Entonces, ahí yo hago temas junto a Norberto en esa segunda producción como De Jehová en la Plenitud y toma otro giro nuestra música. Yo creo que el señor ha puesto la oportunidad de poder yo escribir temas como el que estoy escribiendo ahora, colaborando con la banda del señor Periñón. Yo aprecio mucho a Perín y él me ha dado mucha dirección. Yo he sido bendecido porque muchos de ustedes me han visto con bien. O sea, Pulito, Papu Sánchez, Luis Avilé, Don Periñón y siempre con buenos consejos y pero bien importante que nosotros y aprendamos porque de nada vale echarle perlas a los celos sino no van a recibirlo. Y no hay nada mejor que tú recibir un buen consejo de alguien que tiene sabiduría. Una vez, Kuto Soto me dijo en el año 90 justo Soto me dijo yo le pregunté cómo uno aprender de esto cómo uno puede crecer cómo uno sin tener escuela yo no tengo escuela de solamente cuatro años de de piano y él me dice júntate con la gente correcta y búscate a los que saben de verdad. Y eso ha sido una de las cosas que la cual tú, Héctor has crecido cuando tú buscas la gente correcta y buscas el mejor consejo. Si tú entraste ahora y te encontraste con esta entrevista por favor no te pongas triste porque prontito vas a ver el podcast en video de esta maravillosa entrevista de Héctor Olmo su testimonio una síntesis de su testimonio y aquí en la descripción de este video te voy a dejar todas las plataformas de Héctor para que puedas bajar su música y recuerda que este programa es auspiciado en su totalidad por Goya y si es Goya tiene que ser bueno no te vayas quédate ahí que vengo en breve con la segunda parte después de la intervención musical con más de Héctor Olmo comienza tu día con un sonido diferente sales a con sonido celestial domingos de 8 a 9 de la mañana aquí por Z93 te aseguro que tu día será diferente qué bueno que estás con nosotros y si llegaste tarde no te entristezca no te pongas triste vete al podcast que ya mismo sale el podcast ya mismo sale compártelo suscríbete comenta dale like compártelo a quien tú quieras recuerda que no es religión es relación con nuestro Dios y lo importante es creer y abandonarnos en los brazos de nuestro Señor bueno la pregunta clave a nuestro querido invitado de hoy mi amigo y mi hermano Héctor Olmo te pregunto ¿quién es Dios en la vida de mi hermano y amigo Héctor Olmo? Dios conociéndolo a través de la relación que uno va haciendo con el Señor conociéndolo a través de la escritura ahí nos dejo la escritura del Señor para que lo conozcamos para que ampliemos la relación con Él y el contacto que tenemos cuando creemos y vemos que lo que está sucediendo alrededor de nosotros mantenemos una fe de que es por la relación que tenemos con el Señor la gracia de Dios eso lo vamos a ir entendiendo luego pero cosas bien importantes y yo creo que de las más importantes el Señor me tocó en un funeral del papá de un amigo mío que supuestamente el Señor no había hecho nada pero cuando yo voy a la palabra lo que yo encontré para comparar el trabajo que hizo ese Señor en su vida fue que Él fue manso y humilde y esas dos palabras hicieron una transformación en mi corazón increíble yo fui a hablar de una persona como normalmente a quien va a funerar tú sabes el hombre fue bueno el hombre fue esto el hombre hizo esto aquel hombre fue manso y humilde y entonces el Señor me mostró el lado que yo debía conocer de Jesús y que la sencillez de su palabra diariamente en toda en toda ocasión en mi trabajo en mi relación contigo en mi relación con mi esposa en mi relación con el que cree con el que no cree con el que no está en la iglesia muchas veces nosotros nos circunscribimos a un a un círculo social cristiano cuando Dios y Jesús te quiere que tú compartas bajo tu testimonio no necesariamente con 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 el conocimiento de la palabra pero el conocimiento de la palabra es bueno para que lo tengas para que lo compartas para que crezcas para que te guíes a través de él que está afuera que va a creer en Jesús va a creer en Jesús cuando tú los tratas bien cuando tú le los amas cuando tú los ayudas cuando tú de verdad tienes un corazón humilde para para cada uno de ellos todo el tiempo todo el día o sea el orar sin cesar el hablar el contar con el Señor el creer que que te está escuchando el 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 poder hacer todo bajo Dios está viendo todo el tiempo Dios está viendo todo lo que tú estás haciendo Dios tiene control de todo Dios sabe todo Dios está en todo ¿se considera que eres luz en medio de las tinieblas? considero que el Señor nos ha puesto en medio de todos estos lugares que que yo que hemos discutido yo voy a las actividades a los bailes recibimos críticas las mismas que recibieron Hitch y Bob y Cruz Alex todos los cantantes este y todos los ministros porque no tiene que ser cantante a Jesús cuando lo vieron en 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 la casa de Mateo eso es un episodio increíble que para mí siempre me ha marcado y cuando Jesús le contesta mira pero es que los sanos no necesitan médicos ustedes ustedes están peor que ellos por lo menos tienen fe tú sabes definitivamente se ha tergiversado la el trabajo de los hijos de Dios del ser cristiano yo creo que nuestro nuestra la comisión que nos da es de y de llevar el evangelio a toda criatura a todo lugar a todo sitio a todo momento en todos los lugares en el club en el baile ser luz en medio de las tinieblas y eso es lo que él no entiende quizás el gremio religioso y yo perdóneme que yo sea tan sincero porque honestamente yo creo que el mensaje de Dios está claro el evangelio de Jesús que él establece y su comisión nos envía a ir a todo el mundo o sea creo que Héctor Olmo es un gran ejemplo porque Dios ha posicionado a Héctor al lado de mucha gente obviamente ahorita vamos a hablar dentro de poquito en breve de todo lo que está haciendo y de todo lo que va a salir pero la gente puede ser que se confunda que comiencen a criticar hermano mejor es no criticar dice mi abuelo que calladito nos vemos más bonito yo creo que es mejor que usted entienda que cumplir con Cristo es mejor que agradar a un hombre háblame Héctor de todas las cosas que estás haciendo para ir cerrando qué temas qué vas a hacer qué estás haciendo qué viene para Navidad gracias al señor llevamos estamos nuevamente quiero agradecerte esta oportunidad quiero agradecer a Goya que ha tomado la iniciativa de ponernos y darnos la oportunidad de hablarle a un público que escucha música que escucha salsa el señor puso unos proyectos en mis manos para salsero estamos haciendo llevando a cabo un mensaje del señor dentro de cada tema que estamos escribiendo estamos escribiendo temas que tienen que ver con suicidio con relaciones personales con relaciones entre amigos entre padre e hijo dentro de la música que estamos llevando entonces ahora para el 2025 venimos con unos temas nuevos vengo con un tema que se llama y todavía no creen que tiene un mensaje espectacular nace de un momento en que una compañera mía de trabajo está pasando por la muerte de su papá y el proceso por cáncer de varios meses y en una ocasión ella dice Héctor una mujer nacida y criada en el evangelio yo creo que Dios no existe y en ese instante yo no le reproché lo que ella estaba diciendo sino que la entendí por el dolor y por todo porque no estaba él no estaba entendiendo ni encontrando a Jesús en ese proceso pero en ese instante yo no la juzgué por lo que me dijo sino sé que estás teniendo la fe perdida como nos pasa a todos pero se reforzó pasó el proceso y ya es diferente ese tema está espectacular el Señor me dio ese tema mirándola a ella y contestando la pregunta y todavía no crees y vengo con otro tema dedicado a mi esposa que se llama no puede ser cualquiera espectacular y muchos trabajos otros trabajos de navidad que están saliendo con algunas personas que me han permitido escribirles temas nadie me para en la navidad de Pacheco y su timbal viene por ahí ya tiene que estar sonando esta semana a través de todas las ondas radiales y tuve una oportunidad espectacular de trabajar con Huaco en los arreglos con Henry Santiago en los coros espectacular Joe González 2025 viene para la gloria del Señor bien fuerte y bendecimos tus proyectos también Cristian Legacy viene en 2025 bien fuerte y juntos vamos a hacer muchas cosas este mensaje y este tipo de pensamiento va a llevar a calar y va a hacer cambios en mucha gente y nosotros vamos a hacer luz en las tinieblas y seguimos caminando de esa forma bendigo a toda la audiencia de Z93 de salsa con sonido celestial de oye lo que te conviene de blessing record a todo el mundo en el nombre de Jesús mira Héctor antes de que te despida quiero quiero hacer un pacto contigo porque en el 2025 Cristian Leyesi viene con más sorpresa y y quiero que sea te quiero invitar lo quiero hacer públicamente quiero que seas parte de la próxima producción así que por favor danos el privilegio de que tú seas parte de esta próxima producción voy a hablar con el señor Huaco vamos a vamos a trabajar juntos y el fin de todo es alcanzar a Cristo pero alcanzar las almas que alcancen a Cristo vete al podcast de blessing recording productions para que puedas ver el video completito de esta gran entrevista bueno Héctor quiero que te despidas de tu público para poder entonces pasar a otra pausa musical por favor despídete ahora le damos las gracias a todos tus proyectos Luis a todas las personas que están trabajando detrás de este proyecto también y bendecimos a toda la gente que va a escuchar este proyecto que siga creciendo en el poderoso nombre de Jesús y totalmente agradecido de todas estas oportunidades y cuenta conmigo cuenta conmigo estamos con todo el corazón listos para para lo que sea tú lo sabes yo lo sé agradecido con esa noticia que me estás dando así que estamos listos listos para para la gloria de Dios seguimos adelante mil gracias Dios le bendiga mucho que esto siga hacia adelante en el nombre de Jesús sabes que este programa es auspiciado en su totalidad por Salsa Goya y si hay Goya tiene que ser bueno no te vayas gracias por estar en sintonía con Z93 y este es su programa Salsa con Sonido Celestial oremos todos amante Dios Padre Celestial Dios de Abraham de Isaac y de Jacob venimos ante ti dándote gracias por un día más de vida gracias por esta oportunidad que tú nos dejas de escuchar todo el contenido de este programa gracias por ver a nuestras familias a cada uno de nuestros seres queridos ahora padre te pedimos por cada familia de nuestro Puerto Rico cada matrimonio cada niño cada abuelo cada padre cada madre cada sobrino cada tío cada hermano cada ser humano Señor te pido que tú los guardes los cuides los protejas aquellos que están pasando por alguna necesidad que tú seas su proveedor aquellos Señor que necesitan libertad de los vicios de las ataduras tú eres poderoso para poderlos desatar de toda cadena te pido que tú cuides a nuestro Puerto Rico que tú protejas Señor a cada uno de los que transitan en las calles y que podamos Señor nuevamente en una próxima ocasión volver a sintonizar a Salsa con sonido celestial a través de la Z93 gracias Dios bueno si este mensaje te ha tocado tu corazón y necesitas ayuda estás atravesando por alguna situación alguna dependencia de algún estimulante o eres víctima de las drogas o de cualquier situación que esté pasando abusos etcétera puedes llamarnos al 718-589-1491 o al 561-602-5331 este que les habló es Luis Avilés y este es su programa Salsa con sonido celestial por Z93 nos veremos en una próxima ocasión abrazo a todos bendiciones comienza tu día comienza tu día con un sonido diferente Salsa con sonido celestial domingos de 8 a 9 de la mañana aquí por Z93 te aseguro que tu día será diferente Salsa con sonido celestial domingos 8 de la mañana con tu amigo Luis Avilés aquí en Z93 Z93 CC por Antarctica Films Argentina